Y las autoridades del Departamento de Arauca reportaron total normalidad en temas de orden público en esta región del país. Al parecer, la guerrilla del ELN sí estaría cumpliendo con el inicio del cese al fuego. Desde que inició el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, no se han presentado ninguna alteración de orden público en el Departamento de Arauca. A partir del día primero a las 00 horas se inició el cese bilateral temporal nacional. El Ejército Nacional viene cumpliendo por parte de la Fuerza Pública. Aquí en el caso del Ejército se hace órdenes e instrucciones emanadas por el nivel central de la Presidencia de la República. Hasta el momento no se han presentado ninguna situación o algún evento que haya alterado el orden público en el Departamento. Se viene dando cumplimiento a este proceso. El Ejército Nacional viene realizando operaciones en el área rural y urbana en todo el Departamento de Arauca. Continuamos cumpliendo el Estado Social de Derecho, cumpliendo la Constitución Política Nacional, que nos dice que donde haya algún tipo de delito, pues tenemos que estar haciendo presencia a toda la Fuerza Pública. Entonces, simplemente hay que hacer respetar la Constitución y la ley y donde haya delito, ahí tenemos que estar presentes. El alto oficial dijo que con los ganaderos se han hecho varias reuniones y próximamente entrarán dos pelotones de caballería montado en Arauca. Pues hemos hecho varias reuniones con los ganaderos en el departamento, de eso han habido unos compromisos. Esperamos el próximo fin de semana estar entregándole, sobre todo al municipio de Arauca, capital, que es donde más se presenta este fenómeno, dos pelotones montados de soldados profesionales que van a estar desplegados en la parte oriental del municipio de Arauca. Con esto vamos a tratar de minimizar mucho este efecto, esta situación que se nos presenta y esperamos que esto nos genere buenos resultados y que le podamos dar un parte positivo a los ganaderos en esta preocupación que tienen hechos. Entonces, esperamos esta semana entregarles 75 hombres más para el municipio de Arauca, capital. Respecto a los drones anunciados para vigilar la frontera, esto es de resorte de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues eso es un proceso de la Fuerza Aérea que no es tan poco inmediato, ellos están en los procesos de disponer de esos elementos y pues yo no podría darle una fecha porque pues ya eso es un tema de Fuerza Aérea, pero en eso están trabajando de acuerdo a la reunión que se hizo acá con los ganaderos. Serán 75 hombres más que llegarán al departamento de Arauca a reforzar la seguridad en el área rural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!